La ley trans y de garantía de los derechos LGTBI acaba de cumplir su primer año de edad a principios de este mes de marzo. Esta norma establece el derecho a la libre determinación de la identidad de género y también a su despatologización. La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ya explicó en su día que esta ley logra que el Estado reconozca a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos ni la obligación de hormonarse durante dos años ni ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Bueno, pues vamos a hablar con Alicia Aizal, ella es activista transfeminista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer volver a estar aquí. En La Rioja con nosotros. Bueno, ¿cómo estás? Para ti no fue tan fácil, entre comillas, ¿no? Tú tuviste que pasar por todo eso que estábamos comentando ahora, ¿no? Claro, la ley de trans a nivel estatal, que se dice de Irene Montero, pero que a mí me parece muy bien porque hay que reconocerla de alguna manera, pero hay que decir que es la ley de los colectivos. De hecho, el gran mérito de la ministra Irene Montero fue hacer una ley en base a lo demandado, reivindicado y en reuniones con los diversos colectivos de todo el Estado. Entonces, eso ha sido como una bendición, ha sido muy bueno. Yo hice el tránsito, comencé hace ya 13 años y entonces no solo no existía esta ley, ni el proyecto, ni nada por el estilo, Pero en Navarra ya teníamos una ley. Una ley que ahora vemos como deficiente, pero que en ese momento era bastante avanzada, que luego se hizo otra nueva ley en Navarra. Y bueno, la nueva ley de Navarra que se hizo en 2017 es la que aquí en La Rioja también se aprobó el año pasado. Vamos, en términos muy parecidos, claro está, cada vez que se hace una nueva ley es para mejorar lo anterior, ¿verdad? Tú estuviste, ¿no? Fuiste invitada el día que se aprobó la ley trans aquí en La Rioja. Sí, exacto. ¿Cómo recuerdas ese día? La verdad es que fue una gran alegría. La parlamentaria del Parlamento de La Rioja, Ana Santos, me llamó personalmente para invitarme, porque además ella había sido la gran impulsora de esta ley. Y entonces, bueno, pues para mí fue una gran alegría, porque además había distinta gente del Estado, gente de colectivos que habían participado también en la redacción a nivel estatal llamada de Irene Montero, ¿verdad? Y bueno, pues fue un momento de gran alegría y de gran regocijo. Son esos momentos que te dan la fuerza y la energía necesaria para seguir peleando por nuestros derechos. Y bueno, pues bueno, pues en los últimos años también han nacido colectivos contra las leyes trans, contra los derechos que estamos conquistando. Así es que ahora no solo hay que pelear por conquistar nuevos derechos, sino que además hay que pelear también para defendernos de los ataques que nos realizan, por ejemplo, desde el mundo terzo. Estás hablando de esos colectivos que están intentando desvalorizar lo que es la ley o demostrar ellos que no sirve para mejorar la vida de estas personas, ¿no? Claro, perdona, sí. Estoy hablando, sí, de colectivos que han surgido para abusar de la ley. Toda ley, una vez que se hace, hay personas que se convierten en abusadoras de esa ley. Es decir, que se convierten en personas que usan la ley en su propio beneficio y no con los objetivos para los que se ha hecho la ley. Desde luego, la ley trans no va a ser menos. Pero es que además, como tiene detractores, pero estaba hablando también del mundo TERF. El mundo, o sea, las mujeres TERF, porque son mujeres principalmente, son transexcluyentes radicales feministas, o en castellano, feministas radicales transexcluyentes. Entonces, hay grupos de feministas que dicen que yo no soy una mujer, sino un hombre disfrazado, ¿no? Y, bueno, pues dan algunos argumentos biológicos, obviamente sin ninguna razón para ello, porque nadie es más mujer que yo biológicamente hablando. Y lo digo eso porque una persona trans empieza a serlo en la sexta semana de embarazo de la madre. O al menos es una de las teorías más aceptadas. Entonces, si yo ya soy una mujer de cuando mi madre estaba en la sexta semana de embarazo, entonces nadie es más biológica que yo como mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí que nos están atacando a veces de manera furibunda, diciendo cosas de la ley que la ley no dice. Y, bueno, y a partir de ahí sí que se han, bueno, se han prodigado a algunos elementos, algunas personas que han querido abusar de la ley para demostrar la fragilidad de la ley. Pero que tampoco eso es cierto, la ley está bien montada, siempre es mejorable, siempre vamos a aspirar a más y siempre vamos a seguir reivindicando más derechos porque somos personas completas y como personas tenemos todos los mismos derechos. Pero además hay una cuestión que me gustaría dejar muy clara y te tengo que agradecer que me des esta oportunidad. Yo quiero que todo el mundo entienda que los derechos conquistados por unos colectivos no son obligación para nadie. Es decir, el que yo, desde mi ser persona trans, tenga unos derechos que hemos conquistado a base de años de lucha y de sufrimiento, eso no supone obligación absolutamente para nadie, ni supone negar ningún otro derecho a nadie. Entonces, si yo no te niego a ti ningún derecho y mi derecho a ti no te afecta porque tú no tienes esa condición, entonces no entiendo que tu postura pueda ser en contra de esta ley. Es decir, los derechos no suponen obligaciones para nadie, ni condicionamos la vida de nadie. Entonces, racionalmente no hay posible oposición a una ley que solamente reconoce derechos. Ha quedado muy claro. Alicia, tú hablabas antes de la ley que también es mejorable. Hay algunos expertos que reconocen o que creen que los menores han quedado un poco desprotegidos. ¿Compartes esa opinión? Bueno, ese es uno de los principales ataques a la ley, que estamos convirtiendo a las personas menores en yo qué sé qué. A ver, las personas menores yo no creo que queden desprotegidas por la ley. Lo que sí creo es que no llegamos. Es decir, hay que poner unos límites porque las leyes así lo exigen y porque una ley no se puede hacer al margen de otros derechos y de otras leyes, a veces del mismo Estado, pero también hay que pensar que somos de la comunidad europea e incluso del derecho internacional. Entonces, en la ley TRAMS hay un límite de los 12 años para la autodeterminación de género, pero la verdad es que ya he comentado que desde la sexta semana de embarazo de la madre ya empieza a suceder por rupturas de las cadenas cromosómicas que al cerebro se le asigne un sexo y a las gónadas otro diferente. Bien, eso lo expresamos a los dos años. Eso es una constante permanente en todas las personas trans. Entre dos y tres años ya empiezan a manifestar claramente sus opciones. Y eso es totalmente verificable. Entonces, que hasta los 12 años no puedan declarar el género sentido, pueden declararlo, pero algunos derechos le pueden ser recortados porque la ley no alcanza a personas menores de los 12 años. Entonces, bueno, esos 10 años también son duros. Es cierto que luego hay leyes, por ejemplo, en Navarra la ley que tenemos permite que también las personas menores puedan figurar con el sexo sentido. Pero los derechos a ser reconocidas como tales, según la ley estatal, no alcanzan hasta los 12 años. Es mejorable, ojalá, pero ya digo que no siempre depende de la voluntad de quien hace la ley ni de los colectivos que la han propuesto y trabajado, sino que a veces depende también de encajes en otros derechos y en otras leyes. Me gustaría preguntarte también, en este año de ley trans, se ha cumplido un año, han aumentado un 400% de casos mientras en Europa se está dando marcha atrás. Y lo explico, hay cada vez más casos en España de gente que no se identifica con su identidad sexual o por lo menos lo manifiesta, a lo mejor antes no lo decían y ahora sí que lo manifiestan gracias a esta ley. Pero, por ejemplo, en países como Suecia se recortan, por ejemplo, los medicamentos, los fármacos para retrasar la pubertad en Inglaterra. Hace un par de días también han dicho que se recorta debido a la gran demanda en Suecia y aquí en Inglaterra porque no creen que sean eficaces los medicamentos para ello. ¿Qué opinas de esto? Vamos a ver. El tema de los medicamentos está todavía bajo mínimos. Falta muchísima, muchísima investigación. Y tampoco ha habido muchos años para comprobar los efectos secundarios o las situaciones que pueden producir los medicamentos habidos. Por ejemplo, una mujer trans tiene hormonación cruzada. Hormonación cruzada, es decir, por un lado es anulación de la testosterona y por otro lado es introducción de estrógenos. Resulta que la anulación de la testosterona, por ejemplo, en mi caso, que digo que yo empecé con la transición hace 13 años, hace 13 años existía un medicamento que era un medicamento para limitar la testosterona de las mujeres cuando llegan a la menopausia. Es decir, no tenemos medicamentos específicos. Estamos utilizando medicamentos que han sido creados para otras cosas, pero que pueden llegar a servirnos. Entonces, por eso digo que el mundo de la medicación está realmente en pañales. Eso por un lado. Obviamente creemos que con los años se irá investigando y se irán haciendo fármacos necesarios propios para las personas trans. Respecto a lo del 400% que han aumentado en España los casos de transexualidad, habría que verlo porque son datos que no tienen una base tampoco anterior. Es decir, cuántas personas trans había antes de la ley y por qué sabemos que había esas personas trans. Nunca se han puesto de acuerdo en la prevalencia. Es decir, los casos por cada mil o cien mil o millón de habitantes que hay. La ONS no lo tiene claro. Hace ya muchos años que no se publican datos de prevalencia porque cambia muchísimo la situación. Es que en mi tiempo, las personas trans, cuando yo era joven, las personas trans en España vivían en campos de concentración. Entonces había que ocultarlo. Y aún años después, cuando ya no había campos de concentración, socialmente, religiosamente, era muy problemático. Pero tampoco teníamos información para ello. Y muchas veces no sabíamos lo que nos pasaba. Entonces, la gran mayoría de las personas trans mayores que yo nunca salieron del armario. Una parte muy importante de las personas trans, incluso más jóvenes que yo, no han llegado a salir del armario por presiones familiares, sociales, religiosas o tantos otros condicionamientos de la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos casos había? No, no. Tenemos unos datos. Ahora, con una ley, es mucho más fácil que mucha gente que no se atrevía a salir del armario pueda salir. Pero, de todas las maneras, si hay abusos de la ley, como ya hemos comentado, eso aumenta también la casuística. Una última cuestión, y brevemente, porque tenemos que despedirnos. Pero estamos en época de Semana Santa, época religiosa. ¿Qué te parece que el Papa haya tendido la mano al colectivo LGTBI y a los trans? Bueno, esto nos parece una verdadera genialidad y, en ese sentido, yo considero al Papa Francisco una voz verdaderamente profética. Porque aquí lo importante es reconocer a las personas como personas. Y hace un par de siglos, resulta que las personas de piel oscura eran esclavas. O sea, los negros y las negras eran esclavas y esclavos que los blancos y las blancas podían comprar. Bueno, los blancos. Las blancas no, que no tenían ni siquiera cartilla, ni dineros, ni pertenencias. Entonces, dentro de un par de décadas, nos reiremos realmente de estas situaciones. Pero, en ese sentido, la voz que se adelanta a su tiempo es una voz profética. Entonces, yo sí le quiero dar las gracias y un enorme abrazo cristiano al Papa Francisco por su profetismo en cuanto a las siglas LGTBI. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Alicia, ha sido un placer, como siempre, tenerte y hablar contigo, reflexionar sobre todas estas cosas que hablamos. Y, si me permites, no sé si te molestará, pero te veo muy guapa. Te veo muy guapa. De la última vez aquí, te veo mucho más guapa. Bueno, pues habrá sido el día. Porque, ciertamente, soy un poquico mayor que la otra vez que estuve por aquí. Pues estás más juvenil, te lo tengo que decir. Gracias, de todas formas, eres muy amable, María. Gracias, un abrazo. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!